A ver, una mujer con una enfermedad misteriosa debe entrar en acción cuando un grupo criminal intenta secuestrar su vuelo, entonces para proteger a su hijo tendrá que revelar un oscuro secreto y liberar al monstruo que lleva adentro, así que por si no la viste o la dejaste a la mitad, yo te cuento Cielo Rojo Sangre. La película comienza con un ejército apresurándose para recibir a un avión que está a punto de aterrizar, cuyos pilotos han muerto y dentro hay algunos criminales que han plantado explosivos. Vemos que del avión solo sale un niño, el cual es rescatado y que el criminal que secuestró el avión pide que lo dejen salir, diciendo que está herido y que tiene que contarles algo. En tanto, parece que el niño está muy traumado como para hablar y a través de sus ojos vemos que fue lo que pasó antes de que su vuelo acabara de esa manera. Viajamos al pasado y vemos que su madre es calva y debe usar una peluca, vemos que el niño es muy maduro para su edad, pues incluso puede andar solo en el aeropuerto y llevar a checar las maletas, aunque un señor deba ayudarle porque estas son muy pesadas. La madre se cubre cabeza y ojos y se encuentra con su hijo en el aeropuerto, al parecer ella tiene una enfermedad pues carga con muchas medicinas que deben ser tanto inyectadas como bebidas. El niño, que demuestra ser muy inteligente, dice que van a viajar a Estados Unidos en donde hay un doctor que puede ayudar a su mamá con su condición. Entran al avión en donde dos sujetos se comportan de manera sospechosa y donde un viajero acosa a una azafata y este envía a su compañero gay para que lo atienda. Volvemos aún más en el tiempo y vemos a los padres del niño en una carretera en donde su auto se avería y el señor debe ir caminando a buscar ayuda, dejando a la mujer sola de noche. Volviendo al avión vemos que un hombre empieza a crear disturbios y los sujetos sospechosos que deben ser policías intentan ayudar pero solo era un engaño, pues el trabajador gay los asesina. La madre empieza a sospechar que algo malo está ocurriendo y vemos que el gay se presenta todo ensangrentado ante los viajeros y junto a sus compañeros criminales secuestran el avión. Vemos que el piloto fue envenenado y que todos los viajeros son enviados a un solo vagón del avión, de modo que ellos puedan buscar algo en el otro vagón a solas, usando una luz ultravioleta. El azafato amenaza a la madre con un arma por no agachar la cabeza pero la deja tranquila al ver que está enferma y el niño se da cuenta de que giraron el avión de regreso. Luego el niño toma una revista donde viene una imagen con las partes del avión y dice que pueden esconderse en un cierto lugar, así que cuando los criminales se distraen el niño corre a buscar el escondite, por lo que su madre debe ir detrás de él. Sin embargo el asesino los descubre y la mujer se debe detener para explicar la situación, pero aún así el sujeto la mata y el niño debe regresar llorando a su asiento. Otro de los criminales le retira su arma al gay pues se da cuenta de que le gusta matar gente porque sí, y volvemos al recuerdo del pasado en la carretera, en el cual la señora se desespera de que su esposo no vuelva y sale junto con su bebé. Busca a su marido cerca de una casa abandonada en donde encuentra un rastro de sangre fresca y lo sigue con su bebé en brazos. Entonces aparece una criatura gruñendo, ella logra esconderse en una habitación donde encuentra a su esposo muerto, y vemos que la criatura debe huir debido a la salida del sol, pero le deja una mordida a la madre en la mano. Volviendo al avión, vemos que la señora logró sobrevivir y baja al escondite del que hablaba su hijo, mientras que los criminales obligan al señor que ayudó al niño con las matletas a leer un mensaje en árabe. Vemos que los criminales bajan al escondite donde está la mujer, y que unos perros le ladran a esta. La señora agonizante saca a uno de estos y lo mata para beberse su sangre, y cuando un criminal la encuentra ella logra derribarlo. El señor que ayudó al niño antes se sienta junto a él para consolarlo, mientras que la señora mata al criminal al mismo tiempo que experimenta cambios en su cuerpo, así que debe inyectarse su medicina. Se da cuenta que los demás criminales vendrán a buscar al que mató, así que lo muerde, aunque no se bebe su sangre, y luego vuelve a los vagones del avión. Se esconde en un baño, mientras el gay les explica a los viajeros que si alguien intenta detenerlos, van a soltar un gas tóxico, del cual solo los criminales sobrevivirían porque ellos traen máscaras para poder respirar. Vemos que la mujer hizo pasar la muerte del criminal como que un perro lo mordió, mientras que ella se encuentra con su hijo y se lo lleva a la cabina del piloto, la cual encuentra vacía. Entonces regresa con los viajeros para ver si alguien sabe cómo pilotar el avión, la gente no quiere cooperar pues tiene miedo del gas, pero el señor al que le hicieron leer un mensaje antes dice que de todas maneras van a morir, pues a ellos los obligaron a leer esas frases para hacer pasar todo como un ataque terrorista. Los viajeros entonces teorizan con que los criminales buscan estrellarse contra un lugar para ganar dinero en cierto mercado de valores, otros dicen que es por motivos políticos pero el hombre dice que sea como sea deben hacer algo de inmediato. Vemos que un joven árabe es estudiante a piloto, así que es llevado a la cabina, en tanto el asesino descubre que la mujer a la que le disparó sobrevivió y va a buscar a los vagones, en donde un viajero confiesa que está en la cabina. La señora asegura la puerta mientras obliga al piloto que le dé la vuelta al avión y vemos que ella está sufriendo transformaciones debido a la falta de su medicina. Los criminales matan gente para que les abran las puertas de la cabina, pero como la señora no se tienta el corazón con adultos, le traen a una niña. A la señora le crecen uñas y dientes y sale a salvar a la niña a mordidas, por lo que el resto de los criminales deben huir asustados. El asesino gay ve como uno de sus compañeros casi se convertía en una criatura también, pero la señora lo mata con un cuchillo en el corazón. La madre quiere volver a la cabina, pero no se lo permiten, y vemos que incluso la niña a la que salvó le tiene miedo, entonces le dice a su hijo que se quede en la cabina y ella va a verse al espejo, espantada de sí misma. En tanto, el gay toma la maleta de la mujer vampiro y dentro encuentra medicina y un diario con signos vitales y horarios de sol, por lo que deduce que es una vampira. En otro recuerdo del pasado, vemos que la señora sufría transformaciones vampíricas que asustaban a su bebé, así que volvió al lugar donde la contagiaron, donde un papá vampiro intentó matarla porque su hijo murió después de contagiarla. Volviendo al avión, el niño la vuelve a cagar yendo a buscar a su mamá, esta le ordena que se esconda mientras ella va a atacar a los criminales, pero el asesino la inmoviliza con la luz ultravioleta de antes. Mientras los demás criminales van a intentar abrir la cabina, el gay le roba la sangre a la señora vampira y luego intenta matarla, pero su hijo aparece para defenderla con un arma. Sin embargo, el niño no se atreve a dispararle, aunque sí le termina disparando a una ventana, lo que provoca una salida de aire y un estado de pánico en todo el avión. Los criminales logran entrar a la cabina, la señora le encarga a su hijo al viajero de antes y luego baja a la escondite a buscar al gay, el cual se inyecta la sangre que le robó. Mientras él sufre la transformación, la señora aprovecha para bañarlo en gasolina y prenderle fuego, a la vez que recuerda que el padre vampiro que quiso matarla les dijo que ellos llevan una maldad dentro, una que deben de tener para que no se siga contagiando. Vemos que también le robó todas las medicinas que dicho padre escondía en su casa, prendiéndole fuego a todo antes de irse. Volviendo al avión, los criminales vuelven a darle la vuelta al vehículo, a la vez que se dan cuenta que hay un incendio debajo. La vampiro intenta escapar, pero entonces le disparan y todos los viajeros se asustan al verla. Los criminales descubren que su compañero gay sigue vivo, pero este comienza a comerse a los suyos, así que la señora vampiro cierra la puerta para que este no pueda subir a los vagones. En tanto, los viajeros a los que protege empiezan a armarse para ir a matarla. Su hijo le advierte de esto y como un señor cree que ella mató a su esposa, va a atacarla. La señora vampiro termina peleando con tres hombres, incluyendo el que ayudó a su hijo, pero este aparece para pedirle que no lastime a nadie. Vemos que el gay convirtió en vampiro a uno de sus compañeros. La señora se da cuenta de esto y va a cerrar la puerta con ayuda de los viajeros, pero su amigo termina siendo mordido también, así que para que no se transforme le cortan la mano. Vemos que el señor que perdió a su esposa, como fue mordido por la señora vampiro, también se transforma y va a comerse al señor acosador, pero la señora lo mata antes de que pueda hacerlo. Convencen al resto de los viajeros de que la señora vampiro está de su lado, y esta quiere que vuelvan a darle la vuelta al avión para ir a Estados Unidos, pero le dicen que ya no hay suficiente gasolina para otra vuelta, y su hijo la convence de que todo saldrá bien. El criminal que se quedó en la cabina sabe que su plan está perdido, así que pide ayuda por radio para aterrizar el avión, mientras que el acosador, que es millonario, se encuentra agonizante. Entonces, al saber que la única manera de sobrevivir es convirtiéndose en vampiro, el acosador le abre la puerta a los criminales vampiros, pero estos no lo contagian, solo lo golpean y entran a los vagones. La señora vampiro, su hijo, su amigo y el criminal que ahora los ayuda, ven como los pasajeros entran en pánico pero no les pueden abrir la puerta a la cabina porque todo se saldría aún más de control, así que hacen un plan en el que aterrizarán el avión, saldrán de él cuando haya sol y los vampiros no puedan salir y luego harán explotar todo el avión. Sin embargo, para ello deben encontrar un control remoto. La señora dice que ella se sacrificará para hacerlo, pero su hijo no la quiere perder, así que le echa la luz ultravioleta en la cara para que no pueda detenerlo y se adentra en la misión. Entonces, el niño pasa entre los vagones, defendiéndose con su lucecita de los vampiros hasta encontrar el detonador de los explosivos, sin embargo, se le cae su lámpara antes de poder regresar y se queda rodeado de vampiros. Luego, la señora le pide a su amigo que le prometa que cuidara a su hijo, y luego muerde al criminal para beberse su sangre y agarrar energía e ir a salvar a su hijo. Vemos que la señora pelea contra su archienemigo el vampiro gay en una batalla en la que este parece estar ganando, pero en eso el niño le tiende una trampa haciendo explotar una puerta por donde la señora avienta al vampiro. Sin embargo, este logra volver y toma al niño del pie mientras el amigo intenta aterrizar el avión. En ese momento, el sol comienza a salir, obligando al vampiro gay a soltar al niño y salir volando por los aires. Vemos que la señora vampiro no despierta, así que el niño le da de beber su propia sangre para darle fuerzas. Al despertar, la señora casi se lo come y al darse cuenta de que es una amenaza para él, lo obliga a alejarse de ella. Volvemos a la escena del principio donde el niño traumado empieza a hablar, diciendo que el señor que aterrizó el avión no es un criminal y que la gente a la que quieren rescatar ya está toda muerta y son monstruos. El señor árabe que aterrizó el avión intenta explicarle esto mismo a los soldados, pero estos no hacen caso e intentan subir a rescatar a los pasajeros. El señor entonces intenta sacrificarse para explotar el avión, pero los soldados lo detienen. El niño es llevado al hospital junto con su osito de peluche, pero este toma su juguete y salta de la ambulancia, mientras que los soldados deben enfrentarse a los vampiros del avión. El ejército saca al señor del avión, pero el niño cree que sigue ahí así que corre para ayudarlo, viendo como incluso su propia madre se está comiendo a un soldado. Esta corre para atacar a su propio hijo, por lo que el niño saca el control remoto de su oso de peluche y explota todo el avión, incluyendo a su propia madre que aún estaba cerca del mismo. Entonces vemos que el amigo cumple su promesa y se reúne con el niño para ayudarlo. La policía ya se dio cuenta de que él es inocente así que lo dejan libre y de toda la pesadilla que vivieron las últimas 24 horas solo quedan restos de un avión ardiendo. Fin. Si el video te gustó, por favor déjame un like y suscríbete para seguir recibiendo los resúmenes de los estrenos de Netflix. Que estés bien, hasta luego.